¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Eko? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Eh! ¡Un nuevo vídeo! Aquí con la gente de La Cabrera Nico David Luis Miguel Hoy igual, el terrenito está como mucho agua, pero está guay Venga, dentro vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! Poquita agua ahí, ¿no? ¡Hala! Ya llevo el culo mojado, ha hecho ¿De dónde? ¡Que ya llevo el culo mojado! ¡Vamos! ¡Que va! Pues ya está todo Sí Sí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Que me mato! ¡Cuidado aquí! ¿Quién decía que estaba seco? Un poquito de agua, pero no mucho, ¿verdad? ¡Directo a la lavadora! ¡A la piscina! ¡Quita las patitas! ¡Muy bien visto! ¡Muy bien visto! ¡Muy bien visto! Pero... Os vais un poquito manchados, eh, que lo sepáis. La mujer os va a echar una bronca ahora. Muy buena ruta final, 42 kilómetros. Y 900 casi, ¿no? Y todo lleno de agua. Todo agua. Venga, nos vemos en el siguiente.